Buenas tardes, clase. Buenas tardes. Buenas tardes. Igual inglés, igual mejor estaba antes, pero cada vez voy aprendiendo más. Para niños que nacieron y se desempeñan en un mundo digital, la incorporación de tecnología es necesario para motivarlos a aprender y para hablar un lenguaje similar al de ellos. Milena, canta. Aquí todos quieren participar. Todos levantan la mano, todos están más involucrados en su aprendizaje. Me encanta el hecho de trabajar con esta tecnología, que son las pizarras MIMEO, porque considero que son una herramienta excelente para lo que es el aprendizaje de mis niñas. Aquí. Por favor, escuchen. Escuchen a mí. Escuchen a mí. ¿Qué es la pizarra? Todavía. Muy bien. Me gusta la pizarra donde se mueve y podemos escribir las palabras con plumones. Es como más divertida la pizarra. La verdad es que la pizarra del software es fantástico. Esto de tocar la pantalla, cuando está la palabra errónea te hace un sonido distinto, entonces se dan cuenta. Entonces, eso para ellos le produce una sensación de, ah, vamos a jugar, pero jugando aprendiendo. Cuando me equivoco, lo borro y vuelvo a hacerlo. Sobre todo en los colegios en los que hay niños de menos recursos, con realidades muy distintas, es grato, es agradable y hacen las clases 100% activas y que estén más atentos a lo que es el proceso de aprendizaje dentro de la sala. ¡Francista! Cada vez que uno instala la mimeo, los niños ya saben que vamos a utilizar pizarra interactiva y empiezan la participación para simplemente salir de la pizarra con el lápiz que corresponde. Lleva a que todo sea mucho más entretenido y en realidad se hace un aprendizaje más significativo. Hoy día hablamos de un mundo rodeado de imágenes donde el alumno le va a poner mucho más atención y va a disfrutar mucho más con imágenes y sonidos que con la misma letra, el mismo texto. Son los colores, los dibujos, las fotos, todo eso atrae mucho más. Y hay niños que, no es cierto, hay distintos tipos de inteligencia, hay niños que entienden más, no es cierto, quizás repitiendo las cosas, memorizando, copiando, pero para el que tiene la memoria visual, ahí lo tiene. Y mientras yo proyecto la imagen, los niños hacen sus tareas, yo puedo controlarlos, puedo revisar su actividad, cómo va su proceso. Entonces, por ese lado, es pero fantástica la herramienta. Y es mucho más friendly, más amistoso para el manejo, frente a otros, por ejemplo, de otras editoriales que la respuesta no se sabe inmediatamente, que termina todo el ejercicio para tener la respuesta, mientras que aquí los niños tienen el feedback inmediato, y eso también los anima a seguir y a no equivocarse. El software te permite eso también, mantenerlo más despierto pero concentrado a la vez. Nos pasó con la Municipalidad de los Andes, que estaban muy interesados en armar un proyecto de inglés. Buenas tardes, Buenas tardes. Pero como los procesos municipales no siempre pueden tener las cosas en la velocidad que ellos quisieran, nosotros decidimos entregarles el apoyo inicial, mientras ellos terminaron sus procesos internos de COOM y de adquisiciones. Para el profesor es una ayuda extraordinaria, para que ellos inicien una clase y la puedan seguir sin tener que dedicar mucho tiempo a generar contenido propio. ¿Dónde está Molly? ¿Es eso Molly? ¡No! Optimiza el tiempo que nosotros tenemos para planificar, para corregir, para organizar, puesto que viene todo listo, viene todo preparado. Los profesores están muy motivados y cuando uno ve a esos niños que están hablando inglés, y niños con síndrome de Down, niños que tienen algún tipo de dificultad, es muy enriquecedor. No solo el lucro es el objetivo de una empresa. A nosotros también nos interesa ver que los niños aprendan. ¿Qué es esto? Pizza. Pizza. ¿Te gusta pizza? Sí. ¿Sí? Pizza. 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 Gracias.